Yo me llevo aquí, yo me voy a dejar aquí tan... Ay, ay, ay... Yo voy a ser el gozo, ¿eh? Sí, ay, chaval... Yo avisa, es preco No, yo se avisa, avisa, avisa No se lo creo No, no, pero ya la escuta Ay, mami, lo fuimos pa' el carajo, mami el ¡Que huayquería! ¡Que huayquería! ¡La huye! ¡La huye! ¡Que huayquería! ¡No estás tapada! Oye, va como con una presión para arriba... ¡Ay, la primera caída! ¿Cuándo sabes? ¡No estás tapada en la caída! ¡En la primera caída! ¡Te da la cual corriente! ¡Me fui hasta la media, bro! ¡Adiometría! ¡Adiometría! ¡Toma! ¡Está chévere! ¡Está chévere! ¡No, por la otra debe estar peor! ¡Porque la caída aquí es bien larga! ¡Aquí yo te depende! ¡Esto te controla! ¡La resorteja! ¡Hacía que tú tú vas a hacer nada! ¡Sí, tú vas a hacer así! ¡Ahora! ¡No, por qué día! ¡Jejeje! ¡Está chévere! ¡No, por qué día! ¡Jejeje! 8 Неof. No, con 2